Una delegación de la Mesa Regional del Concurso del Catatumbo viajará a la Comisión Nacional del Servicio Civil este miércoles 25 de septiembre con el fin de presentar la solicitud de anulación completa no sólo de la prueba de conocimientos específicos, pedagógicos y psicotécnica para el empleo de docentes de primaria, sino también del concurso de méritos para proveer las plazas de maestros directivos. Esto, dado que solicitan que las pruebas sean conforme al contexto de la zona y no iguales a los demás departamentos. Después de una reunión con algunos miembros de la Mesa Regional del Concurso, se determinó por parte de la Gobernación de Norte de Santander revisar la posibilidad de revocar el convenio firmado entre el ente territorial y la Comisión. La delegación que viaja a la ciudad de Bogotá está conformada por cuatro líderes comunales, cuatro representantes de Asinor, cuatro de la Gobernación, cuatro docentes y un delegado de la Central Unitaria de los Trabajadores. i ¡Gracias!